hoy en américa al día saludos amigos una vez más con ustedes Aracelis Carvajal con un adelanto de noticias en la república dominicana un estudio de la oficina nacional de estadísticas reveló que en el dos mil veintitrés casi ocho mil niñas entre nueve y diecisiete años de edad se convirtieron en madres en república dominicana estas cifras alarmantes demuestran un serio problema de embarazos en menores que puede comprometer el desarrollo del país el embarazo en adolescentes tiene efectos negativos en la salud el desarrollo humano y las oportunidades económicas y sociales de las mujeres recuerden esto es solo un adelanto los detalles más adelante a las cuatro tenemos américa al día se informa y se orienta y en la noche buena noche se informa y se entretiene mantenga la sintonía con nosotros no nos cambie hoy en américa al día la sintonía con nosotros no 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 no